En una experiencia concreta, como muchos que estamos en funciones en el gobierno, yo entré el año pasado con la nueva gestión, no vengo de la política, sino que vengo más del trabajo en organizaciones sociales. Muchos años en Argentina, estuve justo los dos últimos años anteriores en México. Y nos encontramos con un desafío grande y lindo de gestionar este Estado Nacional, de pensar el país, de pensar las políticas públicas, y lo hacemos desde nuestra propia realidad y de nuestra historia. Yo estoy en la Secretaría de Economía Social, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, y mi subsecretaría se llama de Economía Popular, que tenemos todos los programas de formación y toda una línea de acompañamiento a la economía social integral y estratégica. Había traído una presentación y en el diálogo que tuvimos previo, ahora decidí cambiar y hablar un poco de algunos otros temas. Porque me parece que algo que está bueno en nuestra generación y en este momento histórico, que ya no podemos pensar la división social de las organizaciones de manera totalmente autónoma y aislada. Como humanidad hemos pasado por todos los modelos organizativos, y nos hemos dado cuenta que la interacción y el interactuar es no solo lo natural, sino también lo inevitable. Entonces, lo único que podemos hacer, o lo mejor que podemos hacer, es decidir cómo vamos a interactuar. Y en este caso me gustaría contarles algunas ideas, quizás un poco provocadoras, que después podemos conversar, de cómo nos imaginamos en el Estado que tienen que interactuar los gobiernos provinciales, municipales y nacionales, con las empresas privadas, con las empresas sociales también, que es un nuevo actor que cada vez tiene más fuerza, para que tengan una idea, el cooperativismo en Argentina, mueve más o menos el 6% del PBI a nivel nacional, que son empresas sociales, donde todos los trabajadores son dueños, y las empresas tradicionales, empresas privadas, que son las principales generadoras de empleo en todos sus niveles, desde pymes, desde unidades productivas, hasta grandes empresas, y el sector social, el sector de las organizaciones de la sociedad civil, que es un sector amplísimo y muy variado. Esos tres grupos interactuamos, sí o sí interactuamos, eso es lo primero que quiero dejar muy en claro. Nadie que hoy en día en la Argentina esté en una empresa, o esté en una ONG, o esté en una empresa social, o esté en el Estado, va a poder prescindir y decir, yo no tengo nada que ver con este sector. Nadie. En mi época, en la organización social, estábamos en un encuentro en Paraguay, y Emiliano Escurra, que fue director de Grimp, y si era director de Banco de Bosques, me tocó compartir habitación y una charla de trasnoche, hablando, me dice, yo del Estado lo único que le pido es que no se meta, que no nos jorobe, que no tenga nada que ver con nosotros. Hoy es el director nacional de Parques Nacionales. Y lo vi hace un par de semanas y le dije, che, ¿cómo era lo del Estado? ¿Nada? ¿Nada con nosotros? Bueno. Entonces, creo que ya no hay escapatoria, y por suerte, desde mi punto de vista. Pero sí tenemos que replantearnos el modo de relacionarnos que tenemos que tener estos tres actores. Y quiero compartirles seis ideas de esta lógica de cómo creo que tenemos que interactuar. La primera es construir ecotonos. ¿Alguien sabe lo que es un ecotono? ¿Nadie? Concepto de la biología. ¿Cómo, perdón? Ah, mirá, es verdad. Está mal escrito. Es ecotonos. No ecotonos. Lo he corregido solo. ¿Nadie? Bueno, yo lo aprendí hace un tiempo de un amigo español, que es un concepto de la biología donde se encuentran dos ecosistemas. Los ecotonos es donde el desierto se encuentra con otro sistema y que en ese espacio tienen que convivir dos sistemas vegetales, animales, biocelulares, distintos, diferentes, que tienen composiciones dinámicas y lógicas distintas. Y que hay un momento en el que se encuentran. Y donde no es taxativo que de acá para allá es un sistema y de acá para allá es otro, sino que hay un punto en el que convive la selva con el desierto. Y hay todo un estudio y hay imágenes. Es muy interesante. Y a mí es la imagen que más me gusta para pensar cómo hacemos para que el Estado, que es un Estado pesado, grande, lento, complejo, dialogue con organizaciones barriales que están todo el día en el contacto con la realidad cotidiana, con la complejidad, con el día a día, con la calle, con el ruido, con el lío. Así como con empresas que son mucho más ágiles, pero más estructuradas, que tienen grandes decisiones más verticales, que quizás responden a filiales de otro lado. Esas tres dinámicas tenemos que hacer que dialoguen. Y tenemos que lograrlo y tenemos que estudiar cómo es la mejor forma de que dialoguemos juntos. Nosotros muchas veces en el Estado decimos celebramos mucho más estar juntos que estar de acuerdo. Ya estar juntos en un espacio donde decidamos trabajar juntos es un montón. Después tenemos que trabajar para estar de acuerdo en algunas cosas y ponernos de acuerdo. Por lo tanto, lo primero creo que es un desafío, el ecotono. Y que no nos gusta tanto, nos escapamos en general. Lo segundo es, tenemos que salir de una lógica de pensar que el vínculo es de carrera de 100 metros. Es decir, bueno, me enamoro de la hermana que vive en Córdoba y que tiene un trabajo impresionante. Entonces vamos el Estado, vamos la empresa y acompañamos a la hermana durante un año, dos años, tres años. Ponemos todo. Y después nos enamoramos de Margarita Barriente y después nos enamoramos de La Colifate y después nos vamos enamorando de proyectos y a veces también de personas que lideran proyectos y nos acompañamos por 100 metros. Y eso ya está probado que no funciona, que no sirve, que hasta a veces genera daño, que hasta a veces es contraproducente. Y entonces tenemos que pensar más en maratones, que son largas, que hay que entrenarse de alguna manera más particular y diría, además de maratones, de Ironman. Para los que no saben, el Ironman es esa competencia que tiene todas las disciplinas o la mayoría de las disciplinas más importantes y más complejas. Estar empresas con Estado, con organizaciones de sociedad civil es un Ironman. Y hay momentos en que no querés saber nada y ves gente que se va desmayando al costado pues no puede más. Y ves que sos bueno para la bicicleta pero que nadando, más o menos. Y que tenés que regular muy bien el aire. Tenemos que salir del cortoplasismo de decir, bueno, trabajamos juntos para la foto, para el modelo, para el evento, para el Greenfest, para esto, para lo otro, sacamos la foto y bueno, ahí nos vemos. Como dirían en México. Entonces, esa decisión del Ironman es una decisión que tenemos que tomar y que tenemos que entrenarnos para eso. Para eso necesitamos gente que estudie gerenciamiento. Gerenciamiento en la empresa, gerenciamiento en lo público y gerenciamiento en lo social. Porque el Ironman no es una cosa voluntarista. Le pongo todas las ganas y un poco de garra y vamos para adelante. No, no. Hay que aprender y hay que formarse. Después, algo que yo vengo viendo mucho es que cuando nos metemos más en el mundo empresarial necesitamos poder hablar más con los sectores de recursos humanos y de compras que de responsabilidad social empresaria. Algunas empresas o un sector del empresariado resolvió el tema diciendo, bueno, creamos un área de responsabilidad social empresaria o de relaciones con la comunidad y ahí metemos todo el vínculo, todo el tema, toda la cuestión social, la cuestión con el gobierno, la cuestión con los más necesitados y que ahí suceda. Y eso no está dando buenos resultados. Cuando solamente se trata de un área de responsabilidad social, me pasó hace muy poco con un banco que no es el Banco Galicia que le digo, che, tendríamos que hacer este tema de inclusión financiera, este tema de bancarización, tenemos que pensar esto. Es que eso es del banco. Yo soy la fundación. Y yo lo miré como diciendo, pero me estás cargando, o sea, entonces ¿para qué existís? Si sos la fundación del banco, tenés que poder incidir en el banco, tenés que poder incidir en la sucursal, en el cajero, y entonces necesitamos más recursos humanos y más compras que responsabilidad social. La economía social y solidaria tiene que estar en las cadenas de valor de la empresa. No tienen que comprarle la remera para el día de la familia de la empresa. No tienen que comprar el pan dulce para regalar solamente, tiene que estar en la cadena de valor. Que eso quiere decir que dentro de los procesos productivos entra un sector que es un sector más desfavorecido, que es un sector minoritario, que es un sector que hay que tecnificarlo y acompañarlo para que esté en la cadena de valor. Lo otro que les quería compartir era salir de la idea del poroteo de bajo impacto. Decir, bueno, tenemos un montón de proyectos chiquitos, lindos, emocionantes, que podemos hacer el video, que podemos sacar la foto, que lloramos todos cuando termina, y pasamos a otro, y así pasamos a otro, y así pasamos a otro. Y por suerte en Argentina tenemos alrededor de 1.500 ONGs, que en cada metro cuadrado de cualquier barrio popular hay 5 ONGs. Entonces, bueno, vamos acompañando muchísimo. Tenemos que empezar a pensar estratégicamente y tenemos que empezar a decidir dónde vamos a poner los fondos, los recursos, la inteligencia, la energía que tenemos como sociedad para dejar de porotear. y un poquito para cada uno, porque el poquito para cada uno no nos está dando mucho resultado. Algo que es importante reconocer es que el tamaño sí importa. El tamaño de la intervención, el tamaño de la estrategia que tenemos, el tamaño del impacto. Tenemos que hacernos cargo de que como Estado no podemos hacer intervenciones de a 100 personas, de a 1.000 personas, porque tenemos un 30% de pobreza en el país. No, bueno, en nuestro reporte de sustentabilidad como empresa decimos que llegamos a 500 personas en todo el país. Pero si de empleados ustedes tienen 10.000, 15.000, ¿cómo 500 personas? Bueno, no es que los que pudimos. Bueno, no estamos siendo efectivos. Una ONG que solo acompaña a 10 personas, a 20, a 30, y que para eso son 10 voluntarios y 20 voluntarios, tiene que replantearse su misión. Porque necesitamos asumir que el impacto solo se da cuando logramos cuestiones de escala. Sin perder la humanidad, la sensibilidad, la cercanía, pero sin escala nos lleva puesta la pobreza, nos lleva puesto el narco, nos lleva puesto el crimen organizado. La perdemos desde acá a la China. Podemos hacer algunas marcas de ropa sustentable, pero hasta que no podamos voltear a talleres clandestinos, vamos a estar perdiendo eso. Vamos a estar perdiendo la jugada que es que nadie más trabaje en un taller clandestino. Y lo último que me gustaría compartirles es que tenemos que asumir que muchas veces estamos en amores de verano. Muchas veces nos enamoramos de un concepto, de una idea, de un proyecto, de un programa, de una estrategia, y dura lo que dura el amor de verano. Dura lo que dura ese encandelamiento de decir este líder social, este líder empresarial, esta estrategia empresarial es la mejor del mundo, hasta que aparezca otra que es más marquetinera, que como se dice garpa más. Tenemos que animarnos a irnos a vivir juntos. Irnos a vivir juntos quiere decir soportar todos los días a la persona, a la organización, empezar a conocer sus miserias, empezar a conocer sus malos humores, sus buenos humores, empezar a conocer a su familia, sus mañas, como Estado, como sociedad civil y como empresas, tenemos que vivir juntos. Y tenemos que asumir que cada uno tiene una riqueza y una debilidad. Y eso lo tenemos que sostener en el tiempo, porque solo así nos desafiamos unos a los otros. Y no nos quedamos en la idea de que en algún momento la cosa pasa de ser tan linda, tan interesante y tan romántica, digamos. Bueno, estas son las ideas que quería compartir, que tenía una presentación como más larga y más completa, pero me quedo con estos seis conceptos y prefiero invertir el tiempo que me queda en que abramos el diálogo a preguntas. No quiero contarles tanto lo que hacemos desde el Estado, porque me parece que en el momento que están ustedes de su carrera, no sé si les significa tanto, pero si alguien realmente tenemos en la Secretaría 16 programas que les puedo contar y compartir y con gusto, me los preguntan. Pero más que nada me gustaría, me gustaría enfocar más en lo que está de fondo, en lo que creemos que es lo que va a trascender este momento del gobierno, este momento del país y va a pensar de acá a 20, 30 años.